¡Muy buenas a todos coleccionistas! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada sábado, apertura Pokémon, pero no una cualquiera. Hoy viene batalla de colecciones, empezamos con Darkness of Blaze, luego seguimos con Sunamun, Crimson Invasion y por último chicos y chicas Steam Shades. Y para despedirnos, nuestro último sobre, Base Set. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Pues vamos al lío chicos y chicas, vamos a empezar con Darkness of Blaze, como os acabo de comentar. Y bueno, lo primero, feliz sábado a todos, espero de corazón que hayáis tenido una buena semana, que descanséis este fin de semana. Y hoy vamos a hablar de un montonazo de cosas. Hoy tengo una sorpresa que daros en cuanto al ámbito personal se refiere. Y es que chicos y chicas, os cuento un poquito la historia, ¿vale? Bueno, no sé si lo sabéis, pero desde hace tiempo estoy viviendo en Andorra. Y cuando vienes a vivir en Andorra necesitas evidentemente un coche matriculado de este país, ¿vale? Si no tienes un coche matriculado de este país, porque tu coche tiene más de 5 años y no lo puedes matricular, te tienes que comprar uno, ¿vale? Es una liada, pero es así, oye, echa la ley, echa la norma, ¿no? Entonces, ¿qué pasó chicos y chicas? Que yo llevo buscando un coche desde hace bastante tiempo, ¿no? Desde que me he venido aquí a finales de mayo. Y, bueno, os voy a decir el modelo del coche, como sabéis a mí, yo soy full transparente. Estaba pensando en un Cupra Formentor, ¿vale? Cuando lo pensé y lo quería, porque hay muchos compañeros youtubers de aquí que tienen cochazos, pero que se han comprado como segundo coche ese Cupra Formentor porque dicen que va muy, muy bien y es un coche que te sirve para todo, ¿sabes? O sea, pueden tener coches de lujo, pero al final acaban usando el Cupra Formentor. O sea, a mí me daba gracia diciendo, coño, pues ese coche tiene que ser la hostia. Yo nunca había utilizado ningún coche de la gama Cupra ni de SEA. Yo, como, bueno, lo he dicho varias veces, tengo yo uno pelastra. Y, bueno, al parecer lo intenté conseguir, no pudo ser porque había un problema con un chip o algo así parecido y dije, creo que acabáis de oír, por cierto, el sonido de una transferencia, os pido disculpas. Y, bueno, como estaba diciendo, había un problema de un chip y dije, bueno, pues voy a buscar otro coche, tal que me puse a buscar otros coches y justo cuando ya más o menos estaba decidido, de repente, chicos y chicas, apareció un Cupra en Andorra que era el que yo quería con un color que no me esperaba, es bastante más bonito. Ya os enseñaré fotos cuando lo tenga porque me parece que me lo van a dar a finales de octubre. Y yo, claro, diciendo, ¡buah! Por fin ya tengo el coche. De hecho, estaba viendo qué hacer con el coche que tengo yo ahora. Y yo, bueno, voy a llamar a mis padres para darle la noticia porque, de hecho, estuvieron la semana pasada, les hablé del tema y me hacía muchísima ilusión. Llamo a mis padres y les digo, oye, mamá, papá, que fijaros, al final hemos tenido suerte y vamos a pillar el coche que queríamos. Porque, lo dicho, al parecer el Cupra Formentor es un coche que, o sea, no os voy a engañar, me parece que en Andorra cuesta 35.000, 37.000 euros full equip. En España eso serían más de 50.000 euros porque aquí valen más barato los coches, como un 30%, un 40%. Y me decían, ¡buah! Joder, qué coche, qué bien. Yo súper ilusionado, ¿no? Y me dice, bueno, ahora cuéntaselo a tu hermana que justo va a venir a casa, que hace tiempo, claro, que desde que vinieron a Andorra no se vieron. Pues llega mi hermana y le dice mi chica, mi hermana, oye, Teresa, se llama así, dice, a ver cuándo nos traes el sobrinito y te damos el coche como premio. Y dice mi hermana, espérate. Y yo, ¡no me jodas! ¡Ojo! ¡Salamans V! Primer hit del día de hoy. Como siempre tengo las fundas a tomar por culo. Vamos a meterle las funditas, de hecho me las voy a acercar porque si no imaginaros... Vale, tenemos el primer hit. De momento, Darnes a Blaze tiene un mini punto, porque esta no es la mejor garganta de la historia, la verdad. Y, por cierto, es el último sobre que me queda Darnes a Blaze. Al igual que de Steam Siege, van a ser los últimos sobres. Así que vamos a ver si contiene algo interesante. Y, bueno, como estaba diciendo, dice, ¡espérate! Y yo diciendo, no me lo puedo creer. Tal que a mi madre le dieron como un folio con forma de corazón, que era un corazón dorado. Le dijeron, rasca el corazón. Y lo hicieron en videollamada. Y, efectivamente, mi hermana está embarazada. Y, por lo tanto, chicos y chicas, voy a ser tío. Cosa que no me esperaba en la vida. De hecho, aún es una noticia como que me cuesta creer. No sé cuidarme de mí mismo. Y voy a ser tío. Por cierto, vamos a empezar ya con Crimson Inpassion, ¿vale? Y, claro, pues me quedé a cuadros. Y le dijo mi hermana, mi chica, bueno, el coche entonces, ¿cuándo me lo dais? Y, claro, mi regalo, porque encima voy a ser padrino, será ese coche. Se lo daré a mi hermana, que, de hecho, estaba sufriendo con un coche. Y yo, pues, evidentemente, me quedaré con el Cupra que voy a comprar ahora. Pues, chicos y chicas, quería ser el protagonista y mi hermana se planta con un bombo. ¿Qué le puedo hacer? Qué afán de protagonismo, ¿eh? Yo ahí todo contento y diciendo, mira, me voy a comprar un coche, que son cosas que pasan cuantas veces en la vida. Dos, tres veces en la vida. Y se lleva el... Uy, va a abrir Steam Seed. Pues voy a ser, tío, chicos y chicas. Son cosas que no me creo. Aunque ya tengo edad. Ya tengo 29 años, evidentemente. Ya es una edad en la que mucha gente es tío. Pero es como que no... No me lo creo aún. Es como que tuve que llamar. De hecho, dos veces la colgué porque tenía que hacer cosas de YouTube y la volví a llamar diciendo, ¿en serio? Estás embarazada, ¿no? Sí, nos enseñaron la foto y tal. Así que, chicos y chicas, pues eso fue lo que me ocurrió el día de ayer. Curioso cuanto menos, ¿no? Pero nada, muy ilusionado. Me parece que van a hacer por mayo. Buena época. Primavera. Es una época muy bonita. Así que ya os iré contando, ¿no? Tanto cuando reciba el coche como cuando, pues eso, ¿no? Naja, mi sobrinito. Que me cuesta creerlo. No sé si se nota en mi cara, pero me cuesta más a creerlo. Y bueno, más cosas que comentaros, chicos y chicas. Hoy, por cierto, cuando estoy grabando este vídeo, que es viernes, se ha desvelado la noticia de Digimon que tanto estaba esperando y es que van a meter la carta de Omnimon tan, tan difícil de conseguir. Es una posibilidad entre 120 cajas. Es absurdamente complicado. No sé si cambiarán aquí el ratio, lo que significa que va a ser más fácil o más difícil si lo mantendrán, pero todo apunta a que va a ser exactamente el mismo. Por lo tanto, si queréis ver la apertura en el canal, por favor, decírmelo en los comentarios y con mucho, mucho gusto os traeré Digimon al canal. Sé que para muchos de vosotros a lo mejor no es vuestra colección favorita. A mí personalmente me gusta mucho. La estoy disfrutando bastante. Estoy consiguiendo cartas que no sé si visteis el vídeo del jueves bastante extrañas. Me gustaría tener la mejor colección posible. Ojito a Ni y Lego GX, chicos y chicas. Segundo GIL del día de hoy. Y este gana al de Darnes, habléis. Desde mi punto de vista, una GX es mejor que una B, ¿no? Bueno, ya se verá en el precio. Desde mi punto de vista, esta carta es muy, muy bonita. Creo que está bien centrada, todo bastante bien. Así que tenemos el segundo GIL, chicos y chicas. A falta de dos sobres. Vamos a ver si consigue alguno más esta maravillosa colección que, como os digo, bueno, de Crimson Invasion aún me quedan sobres. Así que, por lo tanto, pueden tocar más cosas. Y, bueno, veremos entonces en Digimon qué es lo que pasa. Y de Pokémon, como sabéis, estamos esperando esas cajas de 25 aniversario que ya he visto que Pokémon se las está dando a ciertos influencers. Bueno, en este caso vi a un americano que era Caster, que es un Caster muy conocido, creo que se llama Golden Boy, que Pokémon le ha enviado como un paquete, ¿no? Con una Elite Trainer de 25 aniversario y más cosillas. Ojalá yo algún día tenga el alcance para ofreceros ese contenido antes que nadie. Aunque con Pokémon las cosas están complicadas, ¿no? Veo que hay mucha gente enfadada. Por cierto, creo que hay un hit. Vamos a ver primero el hit y luego hablamos de esas cosas de Pokémon que tiene. Tenemos a Starabia, tenemos a Feebas, Stufull, Mistroboss, Kimeko, Skiddo, Magwile y... ¡No! Gengar. Te adoro, Gengar. Me pareces un excelente Pokémon, pero no era el que estaba buscando. Pues, chicos y chicas, un hit cada colección Steam Sheets es tu hora de brillar. Vamos a ver qué consigues, compañera, y si nos tocan cosas buenas. Como digo, Pokémon es una colección complicada porque muchas veces, ni aun reservando, puedes tener las cajas para que os hagáis una idea, chicos y chicas, de lo que estoy hablando. Y claro, la gente ve que hay... pues, personas que las tiene antes que nadie, les enfada mucho, pero... por cierto, ¿esta es la rara? Ah, no, no, esta no es la rara. Porque me parece que en esta colección siempre me equivoco, creo que son tres hacia atrás. Vamos a ver si no me he equivocado, vamos a ver si estoy en lo correcto. Esta colección que siempre he dicho me encanta muchísimo, sus artes, me parecen espectaculares. Vale, no me he equivocado y tenemos a Gastrodon por aquí. Como digo, es una colección complicada porque las empresas, como digo yo, las tiendas, ellos piden 100 cajas, les llegan 10, claro, con 10 cajas, ¿qué haces? Puedes contentar a muy poquita gente. Yo con suerte lo preveí, he pagado con antelación, debería estar todo bien para tener unas cuantas aperturas y muy, muy bonitas. Así que chicos y chicas, solo queda esperar a que llegue el tiempo. Pero hay una cosa que quiero porque yo estoy en la parte influencer y sé que muchas veces mucha gente se enfada con los influencers por el tema de que no están contenido antes que al resto de personas. También tenéis que entender que evidentemente la diferencia ahí está en que un influencer puede abrir una... O sea, si tú al influencer, ¿vale? le das una caja para su uso personal, ahí entiendo que la gente está enfadada, ¿vale? Pero si de esa caja va a crear un contenido que van a ver miles de personas y crean una capacidad de atracción al público, entiéndez que eso se haga así. ¿Es injusto? Evidentemente sí. Pero cuando tú eres una empresa, tú lo que buscas es evidentemente máximo beneficio, vender todo lo que puedas y los influencers tienen una capacidad de atracción que evidentemente no tiene todo el mundo. Así que por lo tanto, chicos y chicas, es eso, ¿no? A veces me dice la gente Joder, Black, por ejemplo, con Valorant, ¿no? ¿Por qué tú puedes jugar al mapa antes que nadie? Pues porque yo hago un vídeo del nuevo mapa, tengo, por poner un ejemplo, 100.000 visitas y evidentemente eso a Riot le dice ¡Ojo! ¡Muito gustoso! ¿No? Tengo una persona que pueda atraer a mucha gente a probar el nuevo mapa. Pero claro, yo visto evidentemente que eso, por ejemplo, también en los eventos ocurre, ¿no? De que te... Por ejemplo, de que llegas, ¿no? a un videojuego y te puedes saltar la cola. Pues evidentemente yo también he estado, chicos y chicas, en eventos en los que yo... O sea, yo no he sido youtuber. O sea, yo antes de ser youtuber era, pues eso, ¿no? Era un estudiante de universidad y yo me he comido la cola como cualquier persona. Entiendo que mucha gente evidentemente se queje porque es totalmente lógico, pero es un tema complicado. Yo creo que me habéis metido en un berenjenal. Ya me he dejado sobre los comentarios. Pero hay que entender las dos partes. Yo creo que se podrían hacer muchas veces las cosas mejor, chicos y chicas. Y en el tema de cartas yo creo que... Ufff. Yo creo que hay veces que no se hacen las cosas demasiado bien. Pero yo como siempre digo, chavales, estaré del pie del cañón. Intentaré traeros el mejor contenido posible siempre que pueda. Y como digo, este mes de octubre se viene muy gustoso. Que si veis algún día, por cierto, que no hay vídeos, no os preocupéis. Es porque o no hay material o no tengo nada que subir, ¿vale? Tampoco quiero forzar la maquinaria y subir a lo mejor contenido que no os interese tanto. Yo como digo, este es un canal en el que ahora principalmente lo que quiero es subir contenido que os interese y que a mí, como persona que abre cartas, también le genere cierta alegría. ¿Cómo decirlo? ¿Me entendéis, no? Como que cada vez que abro un sobre digo, hostia, ¿sabes? Si me toca algo. Pues chicos y chicas, apertura cuanto menos interesante porque solo nos ha tocado dos hits y este es nuestro último sobre base set. Os recuerdo que en el último día nos tocó un hit increíble. Si no lo habéis visto, os recomiendo ver ese vídeo. Voy a echarlo muchísimo de menos. No sé qué subir, o sea, no sé qué comprar que tenga la misma importancia que estos sobres porque para mí solo hay una cosa que lo supere que son la primera edición pero es algo que se me escapa de presupuesto. Vale, qué sé yo, 20.000 euros en una caja primera edición. Es una auténtica barbaridad. Imaginaros abrirla. Pero chicos y chicas, con todos ustedes ha sido una maravillosa experiencia haber abierto esta caja. Espero de corazón que la hayáis disfrutado. Ha sido un contenido totalmente único en la escena hispanohablante. Así que espero de corazón que os haya gustado tanto como a mí. Y chicos y chicas, con todos vosotros la última carta que es un Raichu holográfico. Tenía la sensación que los dos últimos sobres me iban a tocar dos holográficas. Os recuerdo que el Raichu me salió el otro día pero no estaba grabando. Ahora sí la habéis podido ver. Y yo creo que como me han tocado dos Venusur, un Blastoise y un Charizard en dos holográficas. Estoy muy contento. La que más quería evidentemente era el Charizard. Gradearé seguramente la mayoría de las cartas. Las repetiré a la fonte en mi álbum personal chicos y chicas. Así que pues estos han sido los tres hits. Pues en la batalla de sobres ha ganado el Base Set porque el Raichu se ha fundido a todos. En el Darn of the Blaze una V nos ha tocado en la Crimson Invasion una GX y una holográfica de la Base Set. Yo creo que sin lugar a dudas ha sido el campeón. Y con esto chicos y chicas me despido por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Realmente al botón de like si queréis más y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.